Hoy queremos presentaros una jornada que se va a organizar para el día 5 dentro de la semana contra el cáncer que se celebra a nivel provincial. En esta ocasión el objetivo es presentaros las actuaciones que va a tener en nuestra localidad. Para ello me acompañan Maricarmen Soria y Julia Navarro de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. El objeto de que hagamos esta presentación aquí es porque, como no puede ser de otra manera, el área de salud siempre estará y colaborará con las entidades que se dedican a temas de prevención y dar visibilidad a los temas de salud. En este caso a todos nos afecta una enfermedad tan preocupante, no tiene calificativo, así que me lo ahorro, como es el cáncer. Nos van a explicar ahora mismo, en este caso, qué es lo que se va a tratar aquí en Linares y, como ya os comento, el objeto, como siempre, es dar visibilidad y, sobre todo, ayudar a que, en la medida que sea posible, adquiramos hábitos saludables que nos ayuden a prevenir que esta enfermedad no nos pueda sobrevenir. Así que, si en alguna manera es posible evitarlo, para eso estaremos siempre y en lo que estamos. En la Asociación Local estamos encantados de contar con asociaciones o entidades tan proactivas como esta y os invito a que el próximo día 5 a las 7 de la tarde acudáis al Pósito a escuchar esta conferencia con el objeto de informar sobre el cáncer de Cervis, porque, como se decía hace unos años y es lo que pretendemos desde aquí, la información es poder, en este caso, es poder prevenir y poder evitar que un mal tan nefasto como este del cáncer nos pueda atacar. Van a darse pautas para que se tengan en cuenta a la hora de prevenirlo y yo creo que a todos nos ven. Una vez más, la Asociación Española contra el Cáncer os agradece vuestra colaboración como periodistas. Mirad, alguna vez he dicho ya que la Asociación Española contra el Cáncer tiene tres cosas importantes que hacer. Una, prevenir y concienciar sobre el cáncer. Otra, acompañar a los enfermos y a sus familias. Y, por último lugar, y importantísimo, dedicar todos sus esfuerzos y todo el dinero que puede a la investigación. Entonces, como la primera es prevenir e informar, es lo que vamos a hacer el martes, día 5, martes, sí, día 5, a las 7 de la tarde en el Pósito, en la sala de exposiciones y congresos del Pósito. Se va a dar una conferencia. Esta conferencia se ha elegido por varios motivos. El primer motivo, porque la incidencia del cáncer de cervix está creciendo. Entonces, es un poquito preocupante y se ha elegido esta conferencia para informar. Mirad, el cáncer de cervix o cáncer de cuello de útero, que la gente lo entiende más así, es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Pero, así como en países en vías de desarrollo son el 85% de los tumores, que son muchos, son de cáncer de cervix por encima del cáncer de mama, en nuestro país y en los países desarrollados son el 3,3% de incidencia. Pero, ¿qué pasa? Que la falta de información parece que es eso, está favoreciendo el que ahora en nuestro país está subiendo un poquito estos índices. Entonces, este cáncer tiene una ventaja sobre otros y es que se puede prevenir. Se puede prevenir, sobre todo, por supuesto, yendo al médico y teniendo periódicamente, que puede ser una vez al año, sobre todo mujeres, cuidado y hombres. El cáncer de cervix tiene mucho que ver con la transmisión sexual de un virus, que es el papiloma, que se considera esencial para desarrollar la enfermedad. El papiloma lo tienen tanto mujeres como hombres. Pero luego mi compañera Julia os explicará cómo se puede prevenir este virus. Hay una cosa que se está notando a nivel general y es que ha aumentado el número de mujeres fumadoras. Y cuando son portadoras de este virus, el tabaco ayuda y favorece el que se salgan tumores. Y también el uso parece ser el uso prolongado de anticonceptivos. Siempre en mujeres que sean portadoras del virus. Hay una cosa importante que hay que decirle a nuestra gente joven, que hay remedio para eso porque hay vacunas. La vacuna en nuestro país, ya os lo explicará Julia, empieza a partir de los 12 años. Se ha bajado la edad porque nuestros jóvenes tienen relaciones sexuales antes que hace unos años. De hecho, ya veréis cómo Julia lo explica, es muy importante que tanto los chicos como las chicas estén concienciados de que tienen que ir a hacerse revisiones y a vacunarse. Esto parece una tontería, pero esto es el prever que tengan un tumor de cervix. No obstante, el índice de edad, el tramo de edad donde se da más este cáncer es desde los 35 a los 50 o 55 años. Pero si os dais cuenta, este tramo de edad son gente que no tuvo la suerte de tener vacunas. En cambio, ahora, ¿desde qué año hace que se vacunan, Julia? De 12 a 14 años. No, ¿desde cuándo? Bueno, la vacuna está desde el 2006. Es desde el 2006. Entonces, las mujeres que no tuvieron la suerte de que se les vacunase, ahí hay una incidencia mayor. ¿De acuerdo? Entonces, yo, a toda la gente que pueda, que haga todo lo posible por ir el día 5, porque además van a ser una oncóloga, doña Jessica Plata, una gilecóloga, doña Concepción Chica, una pediatra, don Juan Antonio Cozar, y un médico de atención primaria, don Salvador Vela, el que nos van a explicar despacio y profesionalmente qué es lo que hay que hacer, por qué hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo. Ya os digo que algo como el cáncer de cervix, que en España parecía que estaba ya controlado, ahora, por motivos que, bueno, que ya os he explicado, ha vuelto a tener más incidencia. Y esto no lo podemos consentir. Y mucho menos la Asociación Española contra el Cáncer, que lo que quiere es informar de qué es lo que hay que hacer para que no se, no exista o si existe en pequeña cantidad este cáncer. Mire, yo lo que sí quiero desde aquí es que se informe todo el mundo sobre este cáncer. ¿Por qué? Porque está haciéndose casi, como decimos, viral, es un virus. Y tenemos, es una pena que teniendo como tenemos los medios para atajarlo, haya tanta incidencia. Yo me he preocupado muy mucho de preguntar a mis compañeros, tanto profesionales médicos como enfermeros. Indudablemente, no es alarmar, es informar. Que hay una incidencia tremenda. Como bien ha dicho nuestra presidenta, se adelanta el contacto sexual, el primer contacto sexual. Indudablemente, hay cambios de pareja, hemos cambiado. La sociedad ha cambiado, pero es que tenemos un medio potente contra este cáncer, que es la vacuna. Para combatir los miedos contra este cáncer, lo primero es la información. Información detallada que nos lo darán estos profesionales, que va a ser una conferencia multidisciplinar, porque se va a abordar desde distintos puntos. Nos van a hablar sobre las vacunas, nos van a hablar de las incidencias que está teniendo este cáncer y sus correspondientes problemas. Es gente muy, muy joven. Entonces, yo desde aquí les digo, les convoco para esa conferencia, porque es importantísimo. Informarse es la mejor manera de atajar los miedos contra este cáncer y contra todos los cánceres. La información. Pero la información, desde donde tiene que estar, desde profesionales, no el boca a boca. Confíen en los profesionales, que es importantísimo confiar. Y luego, después de la información, la prevención. Importantísimo. Pero claro, si yo no voy al médico, ¿qué prevención voy a tener? No se va al médico. La gente joven cree que eternamente se va a ser joven y eternamente se va a tener salud. Y no es así. La verdad es que me he sorprendido que este cáncer esté teniendo tanta incidencia. No lo sabía. Pero cuando he llegado a las fuentes para pedir información, no me he alarmado, pero sí me he preocupado. No me he alarmado, pues porque hay medios y lo que hay que hacer es informar para que la gente joven, nuestra gente joven, nuestro futuro, esté sano. Claro, decimos, hay que ir al médico. Pues mire usted, tan fácil como ir al centro de salud, solicitar entrar en el programa que lo tenemos. Hay que optimizar recursos. Y tenemos un programa de detención precoz del cáncer de cérvico. Ustedes vayan al centro de salud correspondiente y soliciten entrar en ese programa. Una vez que entran en ese programa, se le harán las correspondientes pruebas diagnósticas. ¿Para qué? Para un diagnóstico precoz. Y entonces, pues, se le hace una citología. Un miedo a la citología es absurda. Es una prueba fácil, sencilla, indolora. Y no sé por qué se le tiene este miedo a la citología. Y además, que se detecta precozmente y una vez tomada la citología, teniendo los resultados, si hay que poner tratamiento, se pone tratamiento. Y se ataja al cáncer precozmente. Después tenemos la vacunación. ¿Cómo puede ser que tengamos ese miedo a la vacunación? Es una vacunación como cualquier otra vacuna, el sarampión, cualquier vacuna de nuestros niños. Y a los padres hay que hacerles saber que aunque la vacuna está financiada por la Seguridad Social en niñas de 12 a 14 años. ¿Por qué de 12 a 14 años? Porque de 12 a 14 años solamente tendrán que ponerse dos dosis. A partir de los 14 años, si la niña va al médico y le dice, mire usted, yo no estoy vacunada, quiero vacunarme, bueno, pues ya tendrán que ser tres dosis. Bueno, pues no pasa nada, se ponen tres dosis. Pero, ¿qué pasa? Los padres, los padres tenemos que cuidar por nuestros hijos, hijas e hijos. El que esté financiada esta vacuna solo para las niñas no quiere decir que sea la causante de este mal. No es la causante, es la afectada, es la que lo padece. pero lo transmite el niño, el varón. Indudablemente, cuando hay una guerra hay que abordar los dos frentes. Poco importa que se esté financiando solo la parte principal la que lo padece, indudablemente, hay que atajar a la persona más débil, la afectada, la mujer. Pero poco nos sirve si no atajamos al causante, yo sé de padres y de hecho compañeros que he hablado con ellos están vacunando a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque aunque no esté financiado la vacuna existe y yo quiero tener protegido a mi hijo y a mi hija. Entonces, yo desde aquí yo no quiero entrar en polémicas, simplemente se informen y actúen y actúen en consecuencia. Yo en esto la vacuna indudablemente, como le he dicho, el virus del papiloma humano se descubrió, fue el gran avance de la medicina con premios y la vacuna nosotros quizás de 2006, 2008, escasamente 12 años más o menos. Entonces, claro, todos los anteriores están sin vacunación, pero eso no quiere decir que no se puedan vacunar. infórmense, vayan a su médico y pregunten su perfil, verán, lo estudiarán el caso, sabrán y le asesorarán adecuadamente sobre las posibilidades de la vacunación. En esto de la vacuna, la vacuna no hay que tenerle miedo, es eficaz, es segura porque está demostrado y yo solamente les digo que el cáncer este y cualquier otro es el enemigo de todos. Esta guerra no es una guerra sódol de la asociación contra el cáncer, es una guerra de todos porque es el enemigo de todos y todos tenemos que combatir. Juntos podremos algún día combatir y vencer al cáncer. Yo les digo que unidos venceremos. Si no están en la asociación española contra el cáncer, colaboren con ella porque el dinero les digo que va a buen fin, que es la investigación. Gracias a esa investigación tenemos esta vacuna, ¿por qué no vamos a tener otras? Colaboren con la asociación en todos sus proyectos porque yo les digo llevo muy poco tiempo en la asociación española contra el cáncer de lo cual me alegro de haber tomado esa decisión. Les doy las gracias a toda esta gran familia de la asociación española contra el cáncer en Linares que es una familia. Me lo han demostrado. Yo les tengo que dar las gracias aquí a su presidenta desde aquí a todos los que componen esa asociación. Extraordinaria asociación. De verdad que me lo han demostrado. No escatiman esfuerzo. Con qué ilusión llevan todos los proyectos. Indudablemente si no están ustedes en la asociación española contra el cáncer colaboren con ella porque están colaborando a salvar sus propias vidas y unidos podemos contra el cáncer. Yo solamente quiero decirles que acudan porque es importantísimo que se informen.